Ejercicio de la llamada telefónica. Llamar a Stanislavski. ¡Ay! ¡Qué ganas de abrazarlo, maestro! ¡Cuántas enseñanzas! ¡Cuánta lucha tuvo! Yo leo y releo todos sus libros, sus notas, sus guías. Es como si estuviera hoy hablando conmigo. Tengo las mismas dudas, tengo las mismas ganas. ¿Cómo puedo lograr transmitir esto que he descubierto? Mire, maestro, yo me firmo y me edito. Edito y también lo hago con otras personas. Y aprendo más que si estuviera observando. Es que es el mismo ejercicio llevado más allá. La adicción es mágica. Maestro, maestro, maestro. Maestro, está aquí. Lo siento. Me abraza. Stanislavski me abraza y yo lo siento en mi alma. Maestro, está aquí. Mírenlo aquí. Protegiéndome. Protegiéndome. Maestro, y yo lo siento en mi alma. Mírenlo aquí. Protegiéndome. Ay, maestro, déjeme mirar. Cuánto tiempo paso escuchando sus palabras. Mi maestro querido, no sé cómo puede ser, pero los viajes en el tiempo existen como existo yo, como usted existe. Hoy en día, en el alma de tantos actores que lo veneran, que saben hasta dónde llevó usted hacia adelante nuestro querido arte. El arte, el arte del actor. Si no fuera por usted y su jardín, su pequeño teatro en el jardín de la casa familiar, ¿cómo hubiera llegado al teatro de arte de Moscú a mí? Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Gracias, mi querido maestro. Lo amo. Gracias, mi querido maestro. Gracias por todo, mi querido maestro. Mi maestro de luz. Luz, maestro. ¿Qué haría yo si un fantasma se me apareciera? Les invito a experimentar un encuentro. Es una maravilla. Gracias por la comunión que vamos creando paso a paso, programa a programa. No se ama lo que no se conoce. Ha sido el sexto programa del método. Un encuentro con las emociones profundas. Tengan buena luna llena. Tengan buenos pensamientos, buenas experiencias, buena vida. Soy Claudia Rojas. Hoy nos conocimos un poco más. Hasta el próximo programa del método. Será en luna llena. Hoy es 18 de septiembre del 2021. En México. ¡Suscríbete al canal!